La 72, refugio fundado hace ocho años por el fray franciscano Tomás González Castillo en Tenosique, Tabasco, es uno de los tres finalistas al premio Aurora por Trabajo Humanitario que se entregará el 10 de junio en Ereban, Armenia. González señala que los migrantes llegan diariamente al refugio agotados, traumatizados, hambrientos, heridos y muchas veces sin dinero, para proporcionar algo de alivio a una pequeña parte de los casi 450 mil migrantes que ingresan cada año por la frontera sur de México, el fray franciscano fue enviado de la parroquia de Yucatán a la ciudad tabasqueña en 2010. A partir del año pasado, con todo esto que está pasando, el conflicto que hay en Venezuela, estamos recibiendo muchas personas venezolanas pidiendo refugio en el país. ¿Cuántas? No tengo ahora las estadísticas, pero sí ha aumentado. En contacto con otras casas del migrante nos han dicho que están acompañando a muchas personas de origen venezolano. El nombre del refugio es una decisión motivada por el hallazgo en aquel año de los cadáveres de 72 migrantes secuestrados y torturados por traficantes. Desde su creación, más de 50 mil personas pasaron por allí en un promedio de 150 por día. Al principio era con mucho temor, pero no es que uno se acostumbre, pero sí empieza uno a hacer protocolos de seguridad, a trabajar con esto. González dedica especial atención a proteger el colectivo homo y transexual, que además de la violencia habitual contra los migrantes, son vulnerables a la violencia de sus compañeros de ruta. El fraile destaca la extrema violencia de la que huyen quienes han cruzado su camino, muchos de ellos por segunda o tercera vez al repetir la operación luego de ser deportados de Estados Unidos. González es consciente de que con la ayuda que proporciona quita ganancias a los traficantes, quienes lo hacen saber con insistentes amenazas por email, celular y directamente. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto enviada en Armenia, Notimex.